Si yo pudiera asesinar tu orgullo Si yo pudiera asesinar mi hostío Fuera mi corazón mucho más tuyo Fuera tu corazón mucho más mío Refinada en el amor y en los placeres Prendes nueva inquietud en mi sende A pesar de tu orgullo tú me quieres A pesar de mi hostío yo te quiero Si yo pudiera asesinar tu orgullo Si yo pudiera asesinar mi hostío Fuera tu corazón mucho más mío Fuera tu corazón mucho más mío Refinada en el amor y en los placeres Prendes nueva inquietud en mi sendero A pesar de tu orgullo tú me quieres A pesar de mi hostío yo te quiero A pesar de mi hostío yo te quiero